¡Hola! Bienvenidos de nuevo a mi canal y vamos a hacer esta cajita tan mona que les gusta tanto ya la hemos hecho varias veces en el canal pero nunca le he dedicado solo un vídeo a ella les daré al final algunos ejemplos de cómo yo la he utilizado y cómo la he decorado sobre todo para que les dé idea esta de aquí es una muy muy bonita en forma de unicornio que se las muestro para que les dé alguna idea si están haciendo una mesita de comunión de unicornio por ejemplo es súper súper bonita, se abre y se cierra de esta manera le he puesto un cuernito, una florecita y unos rojitos todas estas piecitas las he cortado con la siluette cameo si no podrían también imprimir de la web algunas florecitas y cositas y ponerlas en la cajita vamos a hacer esta cajita que he utilizado esta hojita de color full es la colección nueva de Eder Lizzy y usé esta que es como de puntitos de colores que me pareció súper divertida para el efecto que quiero lograr en esta cajita es una idea más y lo que haremos será cortar el troquel con la maquinita Big Chop de la Sissip es una maquinita que lo que hace es troquelar cartulina, goma eva, foami y lo que logramos es hacer el patrón de la cajita si no tienen esta maquinita ni este patrón no se preocupen porque en mi página de Facebook les voy a compartir el patrón de esta cajita así que si no me siguen por Facebook o por Instagram recuerda que mis páginas se llaman Bellas y Creativas tienes que por ahí darle a me gusta o a seguir para que te salgan todas las notificaciones así que si quieres el patrón de esta cajita vete directamente en la cajita de información está el enlace a todas mis páginas y te vas y allí subiré la foto de la cajita con el patrón si tienes este troquel y tienes la maquinita pues genial ya tienes la mitad del trabajo realizado como ven es bastante fácil es simplemente darle a troquelar y nos tiene que salir algo como esto para esta cajita necesitamos doble porque para que se forme como es mediana grandecita la caja se necesitan dos lo que tenemos que hacer sobre todo para este tipo de cajas si ustedes no tienen la maquinita esto ya me marca los pliegues directamente y yo lo que hago es plegar pero si ustedes van a utilizar el patrón que yo les voy a dar tienen que con una regla y un punzón o la plegadora marcar bien los bordes ¿por qué? porque de esta manera nos va a quedar mucho mejor la cajita va a quedar los bordes totalmente rectos y es lo que hace bonita a la caja para perforar lo que es el agujerito de arriba con el patrón pues con un cúter podrían hacerlo perfectamente y ahora vamos a pegarla necesitamos adherir la solapita con el otro extremo y esta cajita tiene otra solapita pues esa la vamos a pegar al otro extremo y así ya tenemos formada la caja lo que nos queda es armar el fondo el fondo es muy sencillo la cajita es muy intuitiva y se sabe cómo plegarla yo sé que a muchos de ustedes se les crea dudas a la hora de este paso así que por eso estoy grabando este tipo de vídeos y sobre todo para que esta cajita tan bonita que yo le digo cajita de McDonald's tenga su propio vídeo para poderles compartir el patrón pegamos yo siempre utilizo pegamento de silicona caliente porque primero es mucho más rápido ya que yo voy en serie con estas cajitas y de segundo porque es mucho más resistente no les recomiendo hacerlo con cinta de doble cara primero porque saldría más costoso y segundo porque muchas veces la cinta de doble cara se vence y con el peso de los chuches dentro se abre y eso está muy feo que se salgan las cosas de la cajita con esto es imposible de que se rompa la cajita cerraría de esta manera es bastante sencillo de hacer si tienes el troquel si tienes el patrón pues cuesta un poquito más pero también es bastante sencillo ¿cuántas cajitas suelo agregar de este tipo en las mesas dulces? yo por cada mesa dulce pues suelo agregar unas 3 a 4 incluso 5 modelos de cajitas dependiendo del presupuesto una de un presupuesto medio unas 3 o 4 cajitas en modelo y lo que hago es colocar aproximadamente unas 10 cajitas por modelo si son unos 10 niños pues eso sería ideal si son 20 niños o entre 15, 10 nunca agrego la cantidad de niños por cada cajita porque sería absurdo hacerle 4 cajitas distintas a cada niño sería demasiado y además no se la llevan sino que ya luego se la llevan las demás gente y yo lo que suelo recomendar es hacer pues un aproximado de unas 10-15 cajitas por modelo entre 4 y 5 modelos distintos y ahora estoy decorando con un mensajito positivo que son los sellitos de y dice las cosas buenas de la vida super lindo el sellito y hice una florecita que la he enseñado a hacer ya en unos tutoriales míos de un curso online de florecitas es muy muy sencillita y un hola que he cortado con el troquel de Micaela Ferrero que dice hola y lo he hecho con goma eva negra para que quede así con más cuerpo que quede más representado ahora lo que les estoy mostrando son fotitos con ideas de cómo yo decoré algunas de las temáticas diferentes en los candivares espero que les guste espero que les haya gustado ese tutorial y los espero por mi página de facebook mi página de instagram les mando un besito muy 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 grande adiós y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!